¡Gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy HumbleKey. Vamos a ver el episodio, creo que es el 22, si no me equivoco, de ReZero. Déjame aquí revisar por si acaso. Pero sí, creo que es el 22 de ReZero, si no me equivoco. Pero bueno, en fin. Este, vámonos directamente a esta reacción. A ver. Esto no me hace ninguna ilusión. A él sí le pelea bien. ¡Oh! Interesante. La verdad es que se está defendiendo mejor de lo que pensaba. Yo pensaba que iba a ser más fácil para Reza pelearle. Pero, al parecer, Garfield pelea muy bien. Aunque tampoco parece como que él se está sufriendo mucho. ¡Oh! Interesante. Elsa, ¿Esa es la primera vez que escuchamos su apellido? El mejor escudo del santuario. ¡Veamos! A ver, a ver, a ver. ¡Veamos! A ver, a ver, a ver. ¡Veamos! 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 Mierda Esto lo está aceptando Diste, lo está aceptando Diste, lo está aceptando Pobrecita Esa perra de Kidna La dejó jodida, mano Diste, lo está aceptando Claro, está pensando también la persona Pendejo Y ahí está remtando Tiraron ahí a todo por el lado Tiraron a otro al costado Las prioridades estaban claras Tiraron a otro Miren a Rem Diste, lo está aceptando Y estos Uy Y este Pero es esta que se come otras veces también Ese fue el que mató a Petra hace tiempo, ¿verdad? En una de las otras rutas A ver ¿Le van a poner a su tía? No me digas que le van a poner a su tía Fortuna O a su madre Fortuna Mierda, ¿cómo le hacen esto a Emilia? De verdad, son unos hijos de los remilputas No puedo creer que le estén haciendo esto, ¿verdad? Wow No me digas que es Petelgis No puede ser, son unos hijos de perra, te lo juro Te lo juro que no sirven ¿Cómo le hacen esto, hermano? ¿Y no se ha dado cuenta o está, digamos Mierda Wow Wow Qué triste Es un presente imposible No podría pasar Y es muy triste O sea, te da una tristeza increíble Cuando Cuando te acuerdas de De cómo Petelguís quedó ¿Verdad? Quedó completamente loco O sea, es Se da mucha pena, la verdad Un presente imposible ¿Pero cuál es la prueba aquí? ¿Que ya tiene que aceptar Que nunca va a pasar? ¿Algo así? ¿Será que Milare se dio cuenta que Se despide de un pasado Se despide de un presente imposible O cómo? ¿Qué es lo que está haciendo? El Obispo ¿La humanidad? ¿Seista mira Johny? ¿Seiona? ¿Seña? ¿Seña pero qué pasa No, Paulo? ¿El Luego es algo Tiene que superarlo Claro Que ese es su presente ideal Claro, eso es lo que estaba pensando Que esto era algo que le estaban mostrando a ella Como para que ella se quisiera quedar ahí Como que no quisiera escapar de esto Pero básicamente lo que uno está viendo Es como que ella se ha dado cuenta De que es un presente imposible Y está aceptando de que nunca va a estar ahí Entonces, está yendo Gracias por ver el video Claro ¡Mierda! Le da la gracia Le llama padre Le da las gracias ¡Guau! O sea, yo lo vería de otra manera ¿Verdad? Emilia está siendo muy optimista Pero yo creo que Equina le quería dar un efecto diferente a Emilia Y le dio el efecto contrario Opuesto Que era el que yo había dicho al comienzo ¿Se acuerdan cuando dije ¡Guau! ¡Qué hijos de puta para mostrarle esto! O sea, le están mostrando Digamos un presente Que nunca podría ser Pero ella De verdad lo tomó Como una forma De decir adiós Y poder verlos otra vez Para ella fue Fue algo muy Muy emocionante ¿No? Le gustó bastante La odio Mierda Se pone a llorar Pero ¿Por qué? O sea, ¿Por qué llora? ¿No? No entiendo Para mí es algo completamente extraño De verdad Pero yo creo Yo creo que Alguien mencionó Algo Algo en los comentarios No sé si fue No fue No sé si fue necesariamente Un spoiler De esta temporada Pero Habían comentado Que la personalidad de Emilia O qué sé yo Como que Emilia se parece un poco A la mamá de Kidna Y puede ser que sea esto Que Kidna está viendo A su madre O la personalidad de su madre O partes de la personalidad De su madre En Emilia Y es por eso que La odia Y al mismo tiempo Llora ¿No? Puede ser No estoy seguro Igual pero Ahí está No me acuerdo Se quieren quedar Apoyarla Wow Wow Mierda Wow Está fuerte la escena Muy fuerte la escena Solamente el hecho De que las personas Se queden ahí Con ella Y que la están apoyando Es algo Muy fuerte para ella Pero otra cosa Era que Rams Que digo Que Rams Se tenía que quedar ahí ¿Dónde está? Ah no Ram Me había olvidado Ram está peleando Con Roswell En este momento Y con Pac Me había olvidado Por completo Lo siento Vamos Emilia Vamos Emilia Bueno Estuvo muy bueno El episodio Ya dije Lo que tenía que decir Durante el episodio Así que Vámonos directamente Al diario De Otto Antes de que me olvide Lleva a tirar Lo supuso ¿Ya? 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 La X ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?